¡Hola gente! ¿Cómo están? Yo soy Jorbo y esto es mi universo... 5, 4, 3, 2, 1... Para esta ocasión les traigo de regreso la sección de los Music Chains Que desgraciadamente los tenía más abandonados que una posibilidad de ver una adaptación de Go Buster con Saban allá por el 2014 Bueno, luego de un tiempo retomo esta sección y espero que hayan estado esperando más videos al respecto Así que para esta ocasión les traigo el Music Chains número 17, versión Rosas, interpretada por Kira Ford en concierto en vivo Para la nueva gente que descubre el canal o esta sección les comento que hay varios Music Chains anteriores a este Así que los invito a verlo, por aquí abajo les estoy dejando el link de la lista de reproducción O aquí está apareciendo un cuadrito para que cliquen y vayan a verla La dinámica de estos videos mayormente será la transformación de Kira Ford más alguna canción que le quede relativamente bien Pero hay excepciones a Kira Ford y de vez en cuando les estaré trayendo un personaje interpretando una canción Es rato para ustedes de comentar qué canción quieren ver en los próximos Music Chains Yo ya tengo una lista armada con canciones ya seleccionadas Y por aquí abajo en los comentarios les voy a estar dejando para que ustedes voten a elegir cuál será la próxima canción de los Music Chains Y si saben de algún personaje ya sea de Power Ranger o de Super Sentai que esté interpretando una canción o bailando Ustedes ya saben me la dejan por aquí abajo en los comentarios Y sin más, ¡vamos ya con el Music Chains! En un día de estos en que suelo pensar Hoy va a ser el día menos pensado Nos hemos cruzado, has decidido mirar A los ojitos azules que ahora van a tu lado Desde el momento en el que te conocí Resumiendo con prisas tiempo de silencio Te juro que a nadie le he vuelto a decir Que tenemos el récord del mundo en querernos Por eso esperaba con la carita empapada Que llegarás con rosas Con mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto soy así Y aún me parece mentira Que se escape mi vida Bueno si les gustó este video Espero que estén dejando su like Y apoyando los próximos videos de esta sección De los Music Chains Porque de vez en cuando y más seguido Le estaré trayendo Rangers interpretando canciones Verdaderamente quiero ver esos likes Para ver si les gusta o no esta sección Dado que ya hace un tiempo que la tengo inactiva Quiero saber si todavía tiene el apoyo Que tuvo cuando comenzó Entonces, viendo más de 150 likes Estaré continuando con la sección Y teniendo menos de esas cifras Bueno, la dejaré Y me dedicaré a crear nuevo contenido Aquí van a mandar a ustedes Porque no les voy a estar trayendo Un contenido que no les guste Así que van y dejan su like Si quieren ver la sección Y si no, bueno La dejamos ahí Y ya que están por ahí abajo Déjenme saber que les ha parecido este video Por aquí abajo en los comentarios No se olviden de buscarme por mis redes sociales Les estoy dejando el enlace de Instagram y Twitter Por aquí abajo Recuerde que soy administrado en la página de Facebook The Ranger Project Así que me invito a darte una vuelta Tiene el link del grupo oficial de Whatsapp Por aquí abajo No dudes en darte una vuelta por mi canal Y poder encontrar muchas cosas de los nuevos rangers Suscríbete si te gusta el contenido Tengo notificaciones en todas Dale un vuelto a este video Date una vuelta por la sección de la comunidad Que estés subiendo conmita Si van los canales recomendados que te dejo Por aquí abajo Y bueno, por mi parte Eso ha sido todo Muchas gracias por ver este video Nos vemos en la próxima sintonía Los saluda Universo for Wow ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!